Yosma de Manuel Zetina Herrera es el atleta oaxaqueña que dio a Oaxaca la primera medalla en la Paralimpia Nacional 2015 celebrada en la ciudad de Querétaro del 9 al 15 de junio. El deportista oaxaqueño se adjudicó la presa de plata en el lanzamiento de disco categoría sub 16 de 13 a 15 años durante las pruebas para deportistas con parálisis cerebral con una marca de 19.45 metros como su mejor lanzamiento. Zetina Herrera obtuvo el segundo lugar siendo el primer puesto para Andrés Marínez Rodríguez de Nuevo León con una marca de 29.43 metros, mientras que el tercer sitio fue para Jesús Coapio Rogerio de Tlaxcala y Ulises Ramírez Morales de Puebla. Oaxaca integró una delegación de 15 atletas para competir en la justa nacional. La comitiva oaxaqueña está compuesta por deportistas de las disciplinas de atletismo, pista y campo y natación en ciegos y débiles visuales, parálisis cerebral y sobre silla de ruedas. Por nuestra entidad competirán cuatro atletas en la modalidad de ciegos y débiles visuales, cuatro en parálisis cerebral y siete deportistas sobre silla de ruedas. Para MDM Deportes, Jair Toledo.